No, 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 señor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please? No, señor, Don Quixote y Sancho Panza no están aquí Don Quixote y Sancho Panza Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho, papá Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho, papá Hoy también siguen luchando No, 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 señor Don Quijote y Sancho, papá Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho, papá Hoy también siguen luchando Vaya boliquito Vaya boliquito, oh, oh Vaya boliquito Vaya boliquito, oh, oh La Diweão ¿Qué pasa? La Diweão, but what's wrong on? You've got a whole your brain, I feel crazy Los señor Don Quijote y Sancho Panza no están aquí Don Quijote y Sancho Panza hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho Panza hoy también siguen luchando ¡Vaya Poliquito! ¡Vaya Poliquito! ¡Vaya Poliquito! ¡Vaya Poliquito!